Pero hágame tierra, Geraldine Bazán no solo confirma que Gabriel Sotoli fue infiel a Irina Baeva con Sara Corales, sino que estaba mejor con la colombiana, ya que la rusa le tiene prohibido hablar con ella. No, por favor. Hello, 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 llamitas de Cedidos Color, no soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos neón a la opinión, a todo lo que está haciendo tendencia en las redes sociales, y qué es lo que es trending topic en social media. La Casa de los Famosos sí, pero en esta ocasión es porque Geraldine Bazán está soltando la sopa. El ingreso de Geraldine al escenario de La Casa de los Famosos 4 en Telemundo despertó un torpellido de emociones en la audiencia. Sin embargo, fue la reacción de su ex, Gabriel Soto, la que capturó la atención de todos. Frente al impecable ojo de las cámaras, no vaciló en revelar sus verdaderos sentimientos hacia el nuevo desafío de Geraldine. En un enfrentamiento con la prensa, sus palabras resonaron con una firmeza inesperada, declarando su respaldo apoyo a Geraldine. ¿Qué? A pesar de la confianza en la capacidad de Geraldine para navegar por este reto, advirtió sobre la inevitable exposición y las posibles repercusiones que su participación en realidad podría tener, especialmente a los ojos de sus hijas. La tensión entre el apoyo incondicional y la preocupación palpable tejía una trama de intriga alrededor de su declaración. Ya me quedo yo con mis hijas. Sí, pues yo feliz, la verdad. Nos ponemos de acuerdo para apoyarnos. Y finalmente, el hecho de que mis hijas estén tanto tiempo conmigo, felicidad, le deseo que le vaya muy bien, que le desee mucha suerte. Y, bueno, sobre todo la incomunicación, ¿no? Para que mis hijas estén tranquilas en ese sentido. Y, bueno, pues el hecho de que estén conmigo, pues es la mejor opción. Vamos a ver a Geraldine compartiendo un poquito ahí con Lupillo. Y ves que las andaban relacionando. ¿A quién, a quién? A Geraldine con Lupillo. Ah, no sé, no sé, la verdad, ahí sí, no sé. No, yo creo que ella es un adulto y ella sabe perfectamente bien que está expuesta a que mis hijas vean, ¿no? El contenido del programa y, bueno, creo que ella lo tiene muy consciente. Ella también ya lleva muchos años en eso. El problema es que él también lleva muchos años de eso y no se acordó que también sus hijas están viendo lo que se ve en la vida real y lo que se ve en los programas de chismes, en las revistas, en los programas de entretenimiento. Se le olvidó también de que le puso el cuerno a la madre de sus hijas públicamente. ¿Y ahí no había problema de que las niñas vieran o qué? Estoy confundida con eso. Ay, familia, es que les digo que esa clase de Emma saca lo peor de mí. Ella empezó a derribar muros. Habló de Geraldine. Y a compartir más de sí misma con los compañeros. Hasta que llegó el momento de revelar la impactante verdad sobre la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva. Ese giro inesperado en su narrativo no solo arrojó la luz sobre las sombras del pasado, sino que también añadió una capa de profundidad y complejidad a su historia, dejando a todos pendientes de sus próximos movimientos. La gente se dio cuenta antes que yo. Porque en redes sociales lo que hacen era, de la parte de la chica, hacerme saber que eso estaba pasando. Que eso estaba pasando. Claro, nada mal a mí me lo han hecho. Pero, pero es, ¿sabes? Y ahí yo todavía di el beneficio de la duda. Claro. Y lo hablé directamente. Me dijeron, no te preocupes, no va a volver a pasar. Y me volvieron a montar en redes sociales. Te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene. Obviamente mi relación era algo mucho más serio, formal, importante, ¿no? Entonces yo no podía dejarme llevar por... ¿Y era real o no? Real. Bueno, ¿y Gabriel reaccionó? O sea, hace muchos años, chicos, y las cosas se tergiversan y acuérdense que siempre hay dos caras de la moneda. Gracias, chicos. Te molesta que ella te menciona en la realidad, Gabriel. Vas a hablar con Gerardín, porque a la mamá de mis hijas. Espérame, por favor. Es la mamá de mis hijas, así que es inevitable, ¿no? Claro. Oye, ¿algún mensaje para ella? No, que le vaya súper bien, que gane. El clímax de la historia llegó cuando Gerardín Bazán compartió con Paulo Quevedo, otro de los recién llegados a la casa de los famosos cuatro, un detalle sorprendente sobre la vida personal, la completa falta de comunicación con su ex esposo, Gabriel Soto. Este revelador momento no solo intensificó la trama de las interacciones dentro de la casa, sino que también dejó al descubierto las cicatrices emocionales y los desafíos que enfrentan detrás del brillo de las cámaras. La sinceridad de Gerardín añadió una capa de autenticidad y vulnerabilidad, atrapando aún más la atención y la atención de todos sobre cómo se desenvolvían las relaciones y dinámicas en el interior de la casa. ¿Cómo hablas todavía con Gabriel? Cero, cero. Cero. Wow. Primero le dije a las niñas, oigan, hablen con su papá, díganle que yo tengo este proyecto, ¿ok? Entonces, como que las mando, o sea, como que les dije ya después dedicas a su asistente, oye, pues nada, sí, tal cual, creo que las niñas ya le comentaron, tengo este proyecto, antes de, obviamente, de definir si sí o no, pues necesito saber si puedo contar con la disponibilidad para que se queden con él, porque si no, la verdad, no estaría tranquila. Claro. Bueno, que finalmente te quedan con las nanitas de toda la vida, no es como que... Y aparte, digo... Y bueno, no era como que estén con su papá, ¿no? Eso. Y bueno, nada, yo apelo a que él realmente siempre vea por su, más allá de cualquier cosa o de quien sea, por la estabilidad emocional y por el bienestar de ellas, ¿no? Pues le cayó como perlas esa oportunidad, güey, para estar con ellas, güey, cayó el parche del tiempo. Pues sí. Escucharon que Geraldine dijo que tiene cero comunicación con él, entonces explíqueme esto. Ya me quedo yo con mis hijas, ajá, sí, pues yo feliz, la verdad, nos ponemos de acuerdo para apoyarnos, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el hecho de que mis hijas estén, pues tanto tiempo conmigo, me da felicidad, le deseo que le vaya muy bien, que le desee mucha suerte. Le desee buena suerte, significa que habló con ella. Pero Geraldine dice, tengo cero comunicación. Y para añadir aún más intensidad de la trama, Geraldine lanzó otra revelación. Confirmó que Gabriel Soto efectivamente tuvo una relación con Sara Corales y relató cómo descubrió la verdad. Bueno, le puse un vuelo a él, a él, a él, a mí, a mí, a mí, a mí. Pues a Sara también que se sube escribir que en Instagram, que, ay, saludos, Terno, oye, es, tonteridad. Pero Terno, o sea, son fotos de las niñas, ¿sabes? Entonces ahí te das cuenta cuando dices, yo no sabía, pero un día le veo a mirando en las pulsaritas, ¿no? Yo, ay, no, 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 no. Y después me empezó a mandar mensajitos en Instagram, así de que no, así no sé qué, un día pensé muy lisa, después de como, oigan, estoy en Las Vegas, un doctor, no sé qué, entonces me escribió, o sea, la verdad es que nunca le contesté, pero se nota cuando hay como un poquito más, ¿sabes? Y ahí en esa época fue cuando, cuando él tuvo un cambio de actitud impresionante, tuvimos una mejor comunicación, ¿sabes? O sea, es que no, y cuando ya no, o sea, fatal otra vez. Cero comunicación, como dijo, en cero, en cero, o sea, que a Gabrielito lo tienen con bozal, a ese perro lo tienen con bozal, así como acaban de escuchar. Este giro en la historia no solo añade un nuevo capítulo al ya complejo entramado de su vida personal, sino que también muestra la fortaleza y resiliencia de Geraldine al enfrentar las adversidades. La forma en que ella desentreñó la verdad y cómo decidió compartir este capítulo de su vida con sus compañeros de la Casa de los Famosos, hace que su historia resuene con una autenticidad y un coraje que no puede pasar desapercibido, marcando un punto de no retorno en la narrativa de su estancia en la casa. Que les digo que me hubiera encantado de que hubiese empezado desde el día uno, en vez de que hubiese entrado como entró. Creo que hubiera sido más satisfactorio para mí como televidente, para a mí como fan de la Casa de los Famosos, haberla visto ahí desde el día uno. Creo que era un buen elemento, he visto en las redes sociales que la gente ama su personalidad, la manera como se ha desarrollado, cómo ha ido evolucionando. Creo que la gente ama su autenticidad, de que se ve sincera, así la veo yo. He visto varias partes de ella, he visto su emoción, hablar de que no espero que la casa es como es, su vulnerabilidad, y me gusta, me hubiera encantado que Jordi ganara. Pero también no hay justo que a este punto, de cómo va la Casa de los Famosos, llegara alguien que apenas entra a ganar. Creo que no se vale, ¿no? Y esa es mi opinión, mi humilde opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Les gusta Geraldine Bassana en la Casa de los Famosos? ¿Qué opinas de que Irina Baeva a este punto, ya de la historia, le tiene prohibido, o le tendría prohibido a Gabriel Soto hablar con Geraldine? Cuando tienen dos hijas de por medio. ¿Y qué del sopenco, como diría mi amigo del Salvador, que hace caso de no hablarle a la madre de sus hijas cuando tienen dos hijas que no son adultas, son niñas todavía, y que no se comunican? ¿Ok? Que no hay comunicación. ¿Qué opinan de Gabriel como padre en ese punto de la historia? Y que dice Geraldine, cuando estaba con Sara, era muy obvio, y de una mujer que ya pasó múltiples infidelidades, porque él mismo lo dijo en el programa de Gustavo Adorno Infantes que le había hecho, le había sido infiel a Geraldine múltiples veces, no una vez con Irina Baeva, sino que múltiples. ¿Ok? O sea, ella sabe, ella sabe cuando el perro anda suelto, lo sabe, cuando el cucaracho anda fuera del control. Ella lo sabe, lo percibe, puede ver la diferencia, y lo vio, lo vio cuando él andaba con Sara, y la manera como Sara, pues trataba de ganarse a las niñas, se la ganaba a ella, y que él era lindo con ella. Y de repente, vuelve con la rusa, con la mentirusa, ¿y qué vemos? ¿Y qué vemos? Cero comunicación. Y a mí también es de Día con Mucho Neón para comentar, y si no lo has hecho todavía, hablando de relaciones, ya sabes el enredo amoroso que hay entre Michelle Galván, de Primer Impacto, Chef Jesus de Despierta América, separación, divorcio. ¡Uf! Ponte al día. Escucha el podcast. ¡Gracias!